Después de una noche larga de party de medalla light, estamos aquí bajando la intensidad con Yamanuel Serrano. Que va a quedar brutal. Esperemos que sí. Ya lo hemos visto, no es la primera vez. Nosotros no somos virgenes en el club. Vamos a ver qué sucede. The soul for the rest. Como la envidia.